¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! Anastasio, ven acá. Anastasio, ven acá. ¿Llamó el señor alcalde? Sí, yo te llamé. ¿Y cómo para qué? ¿Soy bueno, señor alcalde? ¿En qué lo puedo ayudar? Prácticamente ya tengo una hora esperando a que llegue el ventríloco y nada que llega. ¿Y para qué usted está esperando al ventriloco? ¡Venciluco! ¡Eso mismo! Mira, lo estoy esperando porque lo contratamos para la fiesta del pueblo. ¿Y qué hace un vencíloco? ¡Eso mismo, señor alcalde! Mira, el ventríloco es aquella persona que hace hablar a los muñecos. Oiga, señor alcalde, ¿y los muñecos hablan? No, los muñecos no hablan. Mira, un ventríloco, te voy a explicar claramente lo que es. Un ventríloco es aquella persona que con su talento hace hablar a cosas, muñecos, personas y animales. ¿Entendiste? No, señor alcalde. Vea, hagamos algo. Aquí lo esperas a que llegue el ventríloco. Mientras yo me voy al pueblo a ver los preparativos como están. ¿Ya? Oiga, señor alcalde, ¿y cómo yo reconozco al ventríloco? ¡Es lo mismo! Mira, el ventríclo siempre viene con un muñeco. ¿Con un muñeco? Con un muñeco. Pero por favor, cuando llegue acá, no lo lleves al pueblo. Lo haces conocer toda la finca. ¿Escuchaste bien? Sí, señor alcalde. Por favor, no te olvides de eso. Listo, señor alcalde. Pase bien. Oiga, señor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas, buenas. Oye, ¿y a qué es que anda buscando usted? Ah, estoy buscando al señor alcalde. ¿Usted es el muñeco del ventríloco? No, no, no. Yo soy el ventríloco. No, porque el señor alcalde a mí me dijo que siempre el ventríloco anda con un muñeco. Ah, lo que pasa es que el muñeco lo trae mi asistente. Ah. Bueno, oiga, el señor alcalde me dijo que antes de irnos a la fiestita del pueblo, le enseñaron un poquito la finca, la hacienda. Oiga, y mire, pues de la mañana nosotros tenemos todo lo que son los árboles de mango. ¿Usted sabe qué dan los árboles de mango? ¿Mango, pues? No, también dan sombra. Bueno, está bonita, está bonita la finca. Mire, y de lado acá nosotros tenemos todita esa plantación de platanales, lindos platanales que tenemos allá. Está bonita la finca, de verdad. Oiga, señor ventríloco. ¿Ventríloco? Eso mismo. ¿Es cierto que usted hace hablar a los muñecos? Sí, y no solamente a los muñecos, también a los animales. ¿En serio? Claro, ¿qué? Si gusta le hago una prueba. A ver, hagamos una pruebita. Ya, está bien. Mire, le vamos a preguntar a la señora vaca. ¿A la vaca? Claro, a la vaca. Señora vaca, muy buenas. Disculpe, señora vaca, ¿con quién usted tiene intimidad? Con el toro. Oiga, es cierto, es cierto. Usted la hizo hablar y yo le he visto a la vaca contando intimidad con el toro. Es cierto, oiga. Uy, qué bestia, ¿cómo ha sido esto? Y eso no es nada. También le voy a preguntar a la señora chiva. ¿A la señora chiva? Sí, sí, sí. Señora chiva, ¿cómo está? Disculpe la pregunta, señora chiva. ¿Con quién usted tiene intimidad? Con el chivo. Oiga, 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 oiga. Es cierto, es cierto. Yo mismo lo he visto con esto, aunque algún día se comió a los humanos. Que tiene intimidad con el chivo. Es cierto, oiga. ¿Y sabe qué? También le vamos a preguntar a la señora borrega. A la borrellita. Claro. A ver, a ver. Señora borrega, ¿cómo está? Disculpe la pregunta. ¿Con quién usted tiene intimidad? Con el borrego. Es cierto, es ciertísimo. Porque yo le he visto tener intimidad con el borrego. Y ¿sabe qué? También le voy a preguntar a la burra. ¿A la burra? Sí, a la burra. Oiga, ¿sabe qué? Vámonos para la fiestita del pueblo, que se nos hace tarde. No, no, no. Sí, ya estamos aquí. Déjame y le pregunto a la burra. Oiga, no, pero que ya es de tarde. Vamos a la fiestita del pueblo. No, tranquilo. Déjame y yo le pregunto a la burra. Que no le estén preguntando nada de esa burra. Ya le dije. No me interrumpa, que yo le pregunto a la burra. Escuche. Señora burra, ¿cómo está? Eh, disculpe, señora burra. ¿Con quién usted tiene intimidad? No, no le voy a creer nada de esa burra. No le voy a creer nada de esa burra. Porque esa burra es una mentirosa. ¡Suscríbete!